Hola de nuevo, ya sé, pasaron como nada más un minuto, pero les tengo que encontrar otras cosas más en tan solo este video. Pues, llegué a mi casa y les tenía hambre, así que me preparé algo de comer. Y cuando lo hice y me estaba comiendo algo, me comí un pelo. Sí, qué asco, ya lo sé, es algo muy triste. Y no es solo eso, ando también enferma, no lo entiendo, todo lo malo me sucede a mí. Ahora me estoy recuperando, si noto en mi voz un poco aspera, es por eso. Bueno, también pues, ya me estoy recuperando, mañana me levanto temprano para ir a trabajar. Y pues, he decidido, sería todo lo que he ido. También, me enví la película de John Wick 3, Parabellum. Está muy buena, la recomiendo desde 10. Número 2, estaba haciendo el directo de Dixie, nada más que el muy jota no me quiere ver. Mmm, ya lo sé, qué voy a hacer, le voy a decir, puto, al cabrón, desde aquí y ahora en este video. Así que no se les olvide, dale like si quieren que dices, es 100 jota y puto. Bye. Bye. Bye.